bien, acomodaditos bonito, bonito, que bonito bien, acomodaditos a ver, mantén a ver, a ser bajo y me da agua siempre a ser rico que es que hay pequeños cosquinas para que quese todo a ser de noche, mamá de chico nace ay, esa que bonito, que lindo vamos a entregar el bonito mosaico de los flamantes esposos eso por supuesto ahí están los padrinos, los consejeros otro fotito, así tapatito nomás tapatito nomás, vamos a tomar su fotito fotito, fotito, fotito así citos, tomás eso, ahí está cámaras, cabajos, padrino ay y ahora camara también a la pata camara también si no le pata jamás y hacer jabón padrino ahora camara jamás que chico y la chastena simpático y lógico todo positivo vamos a destapar a la una a las dos y a las tres suavito y despacito vamos a descapando, suavito nomás ya está calvita ya que chaviquita eso, despacito nomás esto abralo, abralo ese grande, grande el amante esposo otros otro 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 Vamos a mostrar a todos. 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 Vamos a mostrar. Vamos a mostrar a todos. 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 a todos.